No obstante, hay un comité interinstitucional que se lo ha activado de manera inmediata y se van a extremar todos los esfuerzos para permitir que no entre esta epidemia a nuestro país. En los aeropuertos, en la frontera, este comité interinstitucional está trabajando arduamente porque consideramos que este es un tema de vital importancia, esta es una epidemia a nivel mundial, sin embargo vamos a extremar todos los esfuerzos para que esto no llegue a nuestro país. Es por eso que si ustedes ven en los aeropuertos, en todos los sistemas, se está reforzando con personal y haciendo el trabajo que corresponde en este caso.